Quince años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosa, tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual y cuando baila es muy sensacional Si le doy mi mano, ella la acariciará, si le doy un beso, ya sabe lo que soñar Un ángel es mi amor, sus cabellos rubiosos Bonita y caprichosa, de una linda mejor rosa, pero cuando más me gustas bailando este rock Quince años tiene mi amor, dulce, tierna, como una flor Cuando el sol se pone, eres la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor, sus cabellos rubiosos Bonita y caprichosa, de una linda mejor rosa, pero cuando más me gustas bailando este rock Quince años tiene mi amor, dulce, tierna, como una flor Cuando el sol se pone, eres la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Quince años tiene mi amor 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 Gracias.